Y luego por la mañana Estamos como sin nada No te siento lo que yo haga por la calle A ti te gusto mala Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos la cosa aclarar Yo tampoco busco amor contigo, contigo Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos la vaina aclarar Yo tampoco busco amor contigo, contigo Mi mala Sé que no eres sola pa' mi, pa' mi, pa' mi Y yo no soy sola pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero nos tenemos ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Bienvenidos a B.L.N. Los sueños de la galaxia Por favor, Charlie Y yo no soy sola pa' mi, pa' mi, pa' mi Y yo no soy sola pa' mi, pa' mi, pa' mi